Eh, estuve viendo el programa y está bastante blando, o sea que estuve haciendo un curso de alma de la gente. ¿Un curso de? Te traté alma de la gente, pero tú no. ¿Qué cosa? No entendés un carajo. Siempre estás en cualquiera, ¿entendés? Ah, te fue re bien. Yo también tomé ese curso. ¿En serio? Sí, no, no me fue bien, amor. Vale, la verdad que no. No entendí nada. No entendí nada. Como siempre, no entendés nada. ¿Qué querés, Peto? Nada, quiero que trates un poco, que seas un poco más duro, porque sos muy softi. Sos muy softi. No, soy swifti, a mí me gusta... Swifti, softi, softi. Bien. Y necesitamos algo, entendés, por eso nos va bien el programa, porque queremos... Al programa le va bien igual, ¿eh? No, le podría ir mucho mejor si tuviésemos a alguien más... Más punts. Con más acero en la mirada. Mirada acero. ¡Esa! ¡Esa! ¡Tremendo! Se nota que es una acero berreta. Ah, a ver, otra. A ver, mirada acero. ¡Eh! ¡Buena! La sentí, la sentí. Me confundí, ¿eh? Me confundí. Ahí va, ahí va. Pero con más bronca, con más bronca. ¡Uh! Te amo, te odio, dame más. Bien. Bueno. Por ejemplo. Sí. Suponete que yo soy el mozo. Hiciste un curso para tratar mal al cliente. Por ejemplo, no, no, no. Porque te quiero explicar, ¿entendés? Sí. ¿Cómo tienes que ser? ¿Cuál es el espíritu? Entonces... Yo soy el mozo. Yo soy el comensal. Yo soy el comensal, vos sos el mozo. ¿Cómo sería? A ver, dale. Sí. ¿Qué tal, señor? ¿Qué quiere merendar? Pésimo, pésimo. Como un tarado. Pará. Yo soy el mozo. Sí. Así tiene que ser. Mozo. ¿Qué carajo querés? ¡Oh! Te voy a tomar más rápido porque me tengo que ir. Dale, dale, dale. Te voy a traer un café. No, no, no. No tomo café. Vas a tomar café y amargo lo vas a tomar. No, no. Bien quemado. No. Qué de especialidad. Dale, blandito. Swifty. ¿Tenés cómo es? A ver, hacelo. A ver qué tal. Dale, Seba. Llámame, soy el mozo. ¿Moso? ¿Qué mierda querés, pelotudo? ¿Vos qué carajo querés? ¿Qué te pasa? ¡Ay, me tocaste los pezones! Bien. Excelente. Bueno, me gusta. Es un curso para tratar más a la gente. Para tratar más a la gente. Bien. Ahora que venga el invitado. ¿Vos qué le decís? Hola, mono. Gracias por venir. ¡Oh! Presentalo, ve. Vamos a tratarlo bien. Vamos a tratarlo bien. Dale.